¡Vamos a hacer nuevos amigos en las facciones criminales! La tierra y el pueblo lo son todo. Siempre que se trate de su tierra y su gente. Luego están los Ular, una panda de otra selva que quieren convertir la isla en un paraíso. O sea, ni extranjeros, ni importaciones, ni música guiri. ¿Lo captas? Y ojo rico, les gusta trocear con sus mandaus a los traidores. Bueno, pues ya habéis escuchado... ¡Oh, oh, oh! ¡Que me choco ahí, chaval! ¿Ya habéis escuchado un poquito la historia? ¿Vale? O lo que... ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? Y me meto debajo del agua y todo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, bueno, bueno. Esto ya es otra cosa mariposa. Y podría haberlo hecho mucho más épico, pero jeje. Iba a explotar, ¿no? La pantalla del ordenador, del móvil que lo estáis viendo, porque iba a ser demasiado épico. Así que, bueno. Vamos a hacer una cosa que me molesta un poquito y es el comentario este que estaban haciendo. Ajuste, este sonido. Efecto, diálogo, no. Música, efecto, a lo mejor. Vamos a bajar esto y esto vamos a dejarlo. ¿Vale? Aceptar cambios. Guardando. ¿Vale? Porque es que yo tengo puestos los auriculares y creo que se escucha demasiado fuerte. Vale, se escucha igual. Pero bueno, creo que me estáis escuchando, ¿vale? Porque, bueno, yo lo creo y punto. Pero bueno, vamos a ir al cuartel general de los Cucarachas. Vamos a ver al Nota, al compañero que está allí, para intentar unirnos a la facción. Ya sabéis que en el capítulo anterior, que por cierto, esto lo tendréis que ver el martes, lo estoy grabando lunes. Un día antes, ya sabéis, porque tarda unas ocho horas más o menos en que se suba el vídeo. Vale, aparcamos ahí. Perfecto. Y podemos bucear, si me acuerdo, con círculo noise. Vale, así me subo. Muy bien, perdonadme por mi inutilidad, por ser tan subnormal. Pero bueno, a ver, esto no es... Uh, eso, eso, esto tampoco. Esto es una granada. Corre, 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 corre. Madre mía, chaval. Qué lucurón. Eh, ¿cómo? A ver, se tiene que bucear. Sé que se bucea. A lo mejor así. Ajá, amigo mío, es con la cámara. Vale, ¿a qué no era tan complicado, Pablo? No. Vemos que hay hasta pescaditos y todo, ¿eh? Es que... Es que es increíble, es increíble. Pero bueno, vamos rapidito para allá. Uh, sí señor, ¿eh? Qué dominio. Bueno, y nada, tenemos que darle a activar al telefonillo y ya está. Y ahora, pues, esta gente no llevará con el jefe, ¿no? O con el que manda de los cucarachas. Que vaya nombre que se han elegido. Aunque bueno, el ser negro, ya está, ¿no? Ya está con las bromitas, ya está con las bromitas. Disparar a dos manos. Esto, al principio no lo sabía. Bueno, Mansión Razman. Eh, Taná Raya. Muy bien. Estupendo. Cargando. Ya. Seguramente el nombre es por tía, que sí. He oído hablar de tu trabajillo, Scorpio. Haré lo que haga falta para terminar. Eso está bien. Espero que podamos llegar a un acuerdo de beneficio mutuo. Se llama Kemal, ¿eh? Seré sincero, Razman. Tengo mis razones. Me han contratado para matar a un americano. Interesante. Cuéntame más. Un tipo peligroso cuya cabeza tiene precio. Los gestos están bastante bien, ¿eh? Me pregunte a ti. Y bien. Trabajando para mí, disfrutarás de todos los beneficios de nuestra organización. Como uno de los nuestros. Así que, yo trabajo para ti y me mantienes al día. Ah, no te andas con rodeos. Directo al grano. Lo respeto. Me recuerda un poco al padrino. No sé por qué. La musiquita que había de fondo y el comentario y tal. Pues me sonaba eso. Ahora me parece que tenemos que hacer una misión para él. Para supuestamente ganarnos la confianza, ¿no? Y ya está. Aquí veis que la textura esa no está muy bien cuidada. Pero bueno. Salud. Las heridas leves se curan automáticamente si eludes los ataques durante un rato, ¿vale? Lo he leído un poco raro, pero bueno. Si eludes un poco los ataques. O sea, te están disparando y te cubres. Satisfago las demandas de mis clientes. Pues. Las salas de Panao superan mis negocios locales. Y es hora de ampliar horizontes. Pelabuján Saudagar es el mayor puerto de Panao. Y siempre ha sido un buen canal de contrabando para empresarios como yo. Por desgracia, el presidente ha cerrado el puerto al comercio. Ajeno al gobierno. Pelabuján Saudagar necesita un nuevo capitán de puerto. Pues muy bien. Lo que está diciendo es que si nos cubrimos, pues poco a poco se nos irá recuperando la vida. Pero no totalmente. Vemos los tiempos de carga y los tiempos de carga hay unos cuantos, pero no son largos, ¿vale? O sea, que para hacer un mapa, un mapeado, que como ya sabéis, ups, como ya sabéis, uy, es enorme, ¿vale? Porque ahora mismo supuestamente estamos en una ciudad que es grandísima. Y fijaos lo que ocupa aquí, bastante poco, ¿no? Parece que, bueno, nosotros cubrimos un montón, pero no, en realidad esto es bastante grande. Allí podremos ir a la red de los complejos y cambiar los códigos de control. Ajá. Vale, ahí vemos un coronel. Coronel Yuan. Si muero, será tu ruina. Vale, vale, pues ten cuidadito. Vale, pues vámonos corriendo. Vale. Ah, amigo mío, aquí tenemos que atacar. Pues, bueno, 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 bueno. Bueno, qué violencia, ¿no? Qué violencia tan gratuita. Venga, pilla. Pilla. O no pillas. Vale, aquí tengo armas. Así era. Ahí está, en la cabecita. Que duele más. Hombre, cómo entrar. Hombre, por favor. Que cómo entrar. Mira. Mira cómo entro. Así. Así se entra. Perfecto. Control de la puerta. Triángulo. Triángulo, círculo, triángulo cuadrado. Muy bien. Y ya está. Vale, aquí hay que ser rápido para coger las cajitas que hay. Que vamos a ver por dónde hay cajitas. Vemos la señal. Aquí nos dice que hay una cajita cercana. Vale, está por dentro. Pues, en cierto modo, está bastante bien que esté por dentro. Esto, vale, eso prende fuego. Perfecto. Es lo que quería yo ver. Perfecto. Es verdad, tengo otra arma. Aquí está. Que es la... Bueno, bueno, bueno. Que esto explota, pero fuerte. Esta arma es mucho mejor, aunque no está tampoco mejorada. Por la espalda. ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Todo loco. Vale. Todavía no. Recarga. Ahí está. Ahora sí. Me dice... Supuestamente estaba por aquí. Vale. Mira, justamente aquí abajo, ¿no? Vamos a cambiar. Perfecto. Pues ya tenemos un paquetito que es muy, muy importante, ¿vale? Bien. Aquí tenemos una especie de... Sí, 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 sí. Vamos a cambiarlo. Pulsar. Ahí está. Y ya está. Muy bien. Aunque aquí tenemos más armas, ¿no? A ver qué es lo que es. Ah, pues mira, metralleta. Me viene mejor, ¿no? Sí, me viene mejor. Vale, y ahora hacemos así. ¡Uh! Vale, veis mi vida. Ahora mismo se puede estar recuperando. O sea, se puede recuperar la vida. Si nos cubrimos y demás. Veis que se está ya recuperando, ¿no? Y de estas caídas prácticamente uno no se mata. A no ser que empiece a ser como el que vuela. Vale. A ver, ¿dónde está? Aquí no, ¿no? Recordad que si muere el campeón ese... Pues la misión acabaría espantosamente. No vemos la vida, así que hay que estar... Con ojo. Eh, me cago en panini. A ver. Ahí. Vale, perdonadme, pero es que hace prácticamente cinco días que no lo juego. Me cago en panini, tío. Vamos a ver, qué torpe, Pablo. La cámara también es el problema, pero bueno. Eh, eh, eh. Pero vamos a ver. Si te pones ahí... No entiendo. Eso ya me ha dejado un poco loco. Pero bueno. Vale, el técnico está estupendamente. No le hemos dado alas. Vamos a ver cómo explota. Las explosiones están bastante bien. Por lo menos, a mi parecer, están bastante bien. A lo mejor hay gente que le parece una caca, pero bueno. A mí me parece estupendamente. Vale, vemos aquí otro... A ver si nos lo indica. Está por dentro. Vale. Perfecto. Vale, pues lo pillamos. Pin. ¡Pam! Y... ¡Uh! ¿Cuántos explosivos? Bueno, ¿cuántos barriles explosivos, no? Y tú te voy a matar también. Porque tú... A ese no le iba a llegar la onda expansiva, ¿no? Así que nada. Recargamos un poquito. Y... Seguimos, ¿no? Con el jueguecito. Sí, señor. Estupendo, ¿eh? Vale, vale, vale. Aquí vamos a ver si por aquí hay algún paquete más. Vale. Damos aquí como una especie de vuelta. Vale. Vemos que hay aquí a la izquierda, pero no me quiero... Alejar mucho porque aquí hay... ¡Uy! Que le disparo al compañero. Bueno, 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 bueno. Vale, así se rodaba. Eso va a explotar. Eso va a explotar. Si le da el barril, explota, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y las cajas estas se rompen, ¿eh? No sé a qué... Ahí está, chaval. Perfecto. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Pilla. Ahí está. ¿Y tú qué haces? Vale, hay gente que dice que a lo mejor... Eh... El control, ¿no? Del disparo, no sé. Que es un poco raro y demás. Aunque yo la verdad lo veo bien, ¿no? Cuando dispara. Tampoco es tan raro. La animación, tío. Así que, bueno. Vamos a pillar esto y vamos a desanclarlo. Y así tendremos un poco más de ángulo, ¿no? Un poco no. Bastante más. Quizás que vienen los perros del gobierno. Había una cosa que era para... Para seguir. A ver, a ver. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Y por dónde viene? Vale, vale, vale. ¿Vienen por aquí? Pues nada, que pillen todos. Que pillen todos. Todos, toditos, todos. Venga, a pillar. A pillar. A pillar. Bueno, chaval. Y tú vas a pillar más todavía. ¡Poma! Guay, guay, guay. Eh, más. ¿Más? ¿Queréis más? Pues pillad más. Sí, señor. Eh. Ahí viene como una especie de comandante. Vale, es un helicóptero. Venga, 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 venga. Vemos cómo se... Está. Oh, 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 oh. Chaval. Que más... Más de alguna... Más de una vez. Espérate, ahora creo que decían escorpión. ¿No? ¿No? Creía que iban a decir escorpión, escorpión. Será más adelante. Bueno. Eh... Alguna vez me ha dado algún helicóptero en que ha caído porque lo he derrumbado y me ha... Vamos, y me ha matado. Así que cuidadito también con eso. Bien, aquí vemos que hemos desbloqueado más cosas, sobre todo de los cucarachas. ¿Vale? Así que ya sabemos que... El agua... Agua marina, ¿no? Creo que es el color. Es que ahora mismo no me sale el color que es. Has ayudado... Muy bien. Pues nada, ahí vemos las... En la parte derecha, inferior, ¿vale? De la pantalla. Veis que tenemos caos, ¿no? 37.200. Y pone próxima misión de la agencia. La misión de la agencia es prácticamente como la... La historia, ¿vale? Y para que la barra esa aumente tenemos que hacer caos y también tenemos que hacer, pues... Tomas de fortaleza, emisiones de facciones, ¿vale? Tanto de las cucarachas como de las otras tres. O sea, de las otras dos. Y también... Y ya está, ¿vale? Después, próximo elemento de mercado negro, pues también se rellena con el caos. Así que creo que con esto y un bizcocho habríamos terminado. Excepto... ¡Ah, qué buenas noticias! ¡Vadao obtendrá los frutos del comercio abierto! ¡O por lo menos yo! ¡Perfecto! Está contento con nosotros, eso es bueno. Vale, vemos esta grúa. Y ya no la vemos. La vemos caer, mejor dicho. Vale, y otra menos, ¿eh? A mí me encanta. O sea, este juego tenía de... Vamos a fijarnos aquí. Fijaos, ¿eh? Es que cae el brazo entero ahí. ¡Poma! ¿Eh? Destrucción a tope, chavales. Pues me gusta, me gusta. A mí este juego la verdad es que me ha encantado. No me lo he llegado a pasar al 100%. O sea, la historia me la ha pasado una, dos, tres, tres veces como mucho, creo. Ahí vemos otro brazo. Vamos a destruir todo. Vale, y estamos ya al 42%. Lo voy a dejar aquí. Vale, para que no os aburráis. El que llaman Razor es el más peligroso de todos. De todos los cucarachas. Chas. De todos los cucarachas que... Como he creado caos, ¿vale? Y he destruido cosas, pues ya se me han puesto cosillas del mercado negro. Que como habíais visto, la barrita estaba ya casi al final, ¿no? Casi enterita. Así que hemos de... Cosas importantes que hemos desbloqueado. Muy importantes, la verdad. Vale, está por aquí, mira. Ahí está. Vale, hay algunas veces, como veis, que el gancho falla, ¿no? El gancho no se engancha. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Tampoco pasa nada. Perfecto, ya tenemos... Actualizando salud máxima. Cada vez que consigue 5 de blindaje, pues se actualiza y te da un extra de salud, ¿vale? Que eso no lo mencioné. Bien, vemos aquí la destrucción de mi paso. Esto hay que destruirlo también. Pero no me voy a poner ahora porque os vais a aburrir. Y no quiero. Eso también se destruye, esa chimenea. Ya tendremos tiempo de ver cómo se destruye, ¿no? Y cómo hace esa espectacular animación. Esa palmera en la sombra parece que es un helicóptero, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me parece. Yo también estoy tonto perdido, pero bueno. Hacemos así. Y nos vamos ahora en helicóptero. Ya voy a enseñar, ya prontito voy a enseñar lo que... Uh, bueno, pues subimos por las escaleras, ¿no? Ya pronto voy a enseñar una cosa que quiero, ¿no? Y que hemos desbloqueado ahora en el mercado negro. Pero antes, no voy a hacer ningún corte en este episodio ni en unos cuantos. Porque quiero que veáis un poco... O sea, el juego en total. ¿Veis? Es que es increíble. Fijaos. Es que es increíble. Es como un GTA, ¿eh? Y no tiene multijugador. Es la pena. Pero en PC sí tiene multijugador. No el juego, pero en pirata sí. ¿Vale? Lo han hecho unos fans y demás. Y está bastante bien. Vale, aquí vemos objetivos y demás. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues, pues, irnos aquí. ¿Vale? Por ejemplo, nos podemos ir aquí. Que está bastante lejos. O por ejemplo, aquí, ¿no? Que dice bla, 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 bla. Lo que diga. Vale. Pues nos vamos. La marcamos. Y ahora nos sale que está a cuánto. Pues a 15, 81 kilómetros. O sea, que hay un trecho, ¿no? Bien. Estas son las noticias, ¿vale? De Panao. Que está gracioso, ¿no? Los informan esta mañana se han producido tiroteos y altercados violentos ocasionales en el puerto de Pelabuján, en Panao. Portavoces de la policía han declarado que todo está ya bajo control. Y que ningún grupo criminal se ha adueñado del puerto para llevar a cabo sus siniestras actividades. Bueno, me he lanzado, ¿vale? Porque no quiero ir en el helicóptero. La verdad es que no me interesa mucho ir en el helicóptero. Si caigo no me acuerdo si moría o no. La verdad es que no lo voy a comprobar ahora mismo. Y lo que quiero conseguir ahora... Bueno, 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 bueno. Casi, chaval. Casi lo engancho. Si lo hubiese enganchado, que me parece algo un poco complicado, ¿no? Y complejo. Pero si lo hubiese enganchado, bueno, le podría haber quitado la avioneta, ¿no? Así que nada, venga. Seguimos por aquí. Y, uh, para, para, pam, pam, pam. Y ahora ya sí. Perfecto. Podemos conseguir un poco más de velocidad incluso. ¿Vale? O sea que no vamos lento, es lo que quiero decir. Pero bueno, vamos a montarnos aquí para ahora salir. ¡Tachán! Y además no nos hacemos daño. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Una cosa muy importante. Llamar al mercado negro, al traficante, colega. Vamos a saltar la animación porque siempre es la misma. Y vemos aquí equipo y vehículo. Bien, vehículo. Tenemos este caza. Que es la leche, ¿vale? Pero cuesta mucho, ¿vale? Está ya en el nivel 6 y demás. Pero lo que hemos desbloqueado ahora mismo es esto. Que está en el nivel 1. Bien, pues esto lo voy a comprar ya que tengo dinero. Y lo voy a actualizar. No una vez. Bueno, sí, una vez porque no puedo actualizarlo otra vez. Porque me faltan piezas de vehículo. De ahí que sea muy importante conseguir todos los paquetitos. Ahora que está en el nivel 2. Tenemos un poco más de velocidad, aceleración, manejo y protección. Pero bueno. Este vehículo es bastante rápido. Vamos a pillarlo. Sí. Y ahora nuestro colega pues nos lo pondrá enfrente nuestra. Espero no cagarla y no cometer ningún fail. Ahí vemos que una... Bueno, lo habéis visto, ¿no? Espero que lo hayáis visto. Que debajo del puente ha habido un problemilla. Con una lancha o algo. Vale, a ver. A ver si me acuerdo. Me cago en Panini. Vale, vale, vale. Quítate, por favor. A ver, a ver, a ver la moto. Pero al de a moto. Vale, 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 vale. Vale, controlado, controlado. No me acuerdo cómo se... No me acuerdo cómo se manejaba. Y esto está siendo un poco épico. La verdad. Porque sin tener ni idea. Me he salvado de una situación bastante increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Lo siguiente, chavales. ¿Cómo se maneja? Madre mía. Vale. No es tan complicado en realidad. Wow, chaval. ¿Cómo se dan vuel... Trompos. Vale, así. Esta es la cámara. Si hago esto no pasa nada. ¿Cómo se dan trompos? No se puede dar trompos. ¿En serio? No se puede dar trompos. ¿En serio? ¿Veis cómo corta el aire? Eso está muy, pero que muy guapo. Caída. También había... Bueno, acaba de caer la noche. O sea, está cayendo la noche. Espera, 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 espera. Chaval. Uy, chaval. Madre mía. Qué locura. Qué locura. Vale. Estamos a 11 kilómetros ya. Aquí vamos volando. O sea, muy rápido. Tiene gracia, ¿no? Porque vamos volando de verdad. No solo de rápido. Podemos ir al cielo a una altura bastante alta. Pero ahora mismo no lo vamos a hacer. Y bueno, vamos... Bueno, un poquito sí, ¿no? Vamos a ir así subiendo poquito a poco. Vemos la noche. Vemos la ciudad iluminada. Que está muy guapa. Vemos la luna. Las estrellitas. Vemos nubes. ¿Y qué pasa si vamos hasta las nubes? No podremos, ¿no? ¿Cómo vamos a poder? Un juego que... Por cierto, este juego salió en 2010. ¿Para qué plataforma? Que hay gente que me lo pregunta. Pues para Play 3. Xbox 360. Y PC. ¿Vale? Wii. No. Y ya está. Así que creo que para esas tres. Si alguien sabe que... Para qué consolas más han salido. Yo creo que solamente para esas tres. No lo sé seguro. Vemos que ahora mismo estamos atravesando la nube. ¿Vale? Está... Es que está increíble. ¿O no? ¿O no? Es que... Es que... Vamos. Es la leche, la verdad. Y jugarlo es increíble. Así que, bueno. Podemos ver la vista trasera. Pulsando R3. No manteniendo. No hace falta mantener. Acabamos de librarnos más o menos de la nube. Todavía estamos atravesándolas. Vemos que ahí arriba hay más. Podemos llegar mucho más alto. Pero tampoco es... Ahora el momento, ¿no? No. Yo creo que no. Así que, bueno. Está a 7 kilómetros. Pero está guay. Bueno, venga. Vamos a ir un poco más para arriba. Hombre. Ya que estamos... Ya que estamos tan alto, ¿por qué no? Así que... La verdad es que no sé por qué no se puede hacer trompo. Yo creía que se podía, pero no se puede. La verdad es que la que nos hemos librado allí en el puente ha sido algo... Fuf. Increíble. Bueno. Esta es la máxima altura. Y diréis... Oh, qué poco. Qué poco, chaval. Estoy parando. Estoy desacelerando, ¿vale? Para que el avión está cayendo solo. ¿Vale? Bien. Y vemos la altura. O sea, madre mía con la altura. A ver, a ver, a ver. Aquí siempre me lío un poco. Porque... Es que el juego te echa un poco para abajo cuando estás muy alto ahora. Y si me voy más alto, pues me echa otra vez. Así que hay que dar las curvas bien. ¿Veis que estamos por encima de las... No, otra vez, Pablo. Otra vez. Que torpere. ¿Veis que estamos por encima de las nubes? Y está guapísimo. Aquí es que cogemos como un momento de ingravidez. Pero bueno. Vale. Vámonos para abajo. Que ya hemos visto el cielito, ¿no? Estupendamente. Vemos el horizonte y demás. O sea, es que el juego es increíble, ¿no? Y vemos también la ciudad ahí entre las nubes y demás. Y de día... Esto porque es de noche a hora. Pero de día también se ve increíble. Sobre todo el mar, por ejemplo. El agua. Me encanta, chaval. Me encanta. En fin. En 4 kilómetros haremos esta seguramente. Y terminaremos ahí. Ya que... Creo que llevo grabando 20 minutos. Creo. No lo sé con seguridad. Pero bueno. Vamos a acelerar. Es que trompos me fastidia, ¿eh? Porque trompos no... Bueno, no, bueno, 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 bueno. ¿Cómo que no? ¿Quién decía que no? Solamente que tardaba mucho. Solamente que tardaba mucho. Podemos hacer un intento de aterrizaje. Y aquí no es como el GTA que tenemos que sacar las ruedas. Que por cierto, están escondidas. Sino que tenemos que desacelerar. Y ya cuando vayas a una velocidad algo lenta. Pues el vehículo solo. O sea, en este caso, este avión, este casa. O lo que sea. Pues, lo veis. Estamos disminuyendo la velocidad. Aunque creo que me voy a matar. Pero bueno. Venga, 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 venga. Me voy a matar. No. Chaval, esto me ha asustado mucho más. Que el 98%, el 99% de la maldita demo de Silent Hill. ¿No? De PT. Continuar partida. Bueno, tenemos... Esto se queda guardado, ¿vale? Hay tiempo de guardado. Así que tranquilos. No vamos a tener que realizar la misión del principio. Pero ya veis que tampoco es tan fácil aterrizar. Solamente que yo también soy muy manco. Y eso no ayuda. Pero bueno. Vamos a abrir el mapa. Por cierto, sigue siendo de noche. Vemos el aire. Podemos que está lloviendo. Por cierto, lo estamos notando. No lo notamos mucho en el suelo. Que se nota, por cierto, ¿vale? Eh, podemos observarlo un poquito más. ¿Veis? Pero bueno, tampoco se nota mucho, ¿no? Pero que se nota. Y también se nota, pues, el airecito y demás. Así que está bastante currado, diría yo, el juego. Así que nada. Nos vamos para allá. Y ya está. Así que nos vamos con gancho. Con este medio de transporte tan útil. Y nos ayudamos del gancho para seguir avanzando. Eh, aquí hay una cajita. Perfecto. Estamos como en una ciudad. Así que aquí habrá unas cuantas cajas. Hemos completado el 8% simplemente por pillar una cajita. Habrá unas cuantas más. Solamente que, no lo sé. Las gasolineras. Por cierto, está muy guay. Porque si hacemos esto. Sí, señor. Sí, señor. ¿Vale? Si hubiésemos destruido esas dos. Esas dos. En vez de las dos delanteras. Pues hubiese caído todo el tirón. ¿Vale? Creo. Pero bueno. Ahí hemos provocado caos. Y como veis. Ha subido un poco el nivel de... El nivel naranja, ¿no? Lo que veis ahí en la parte inferior derecha. Así que, nada. Con caos. O sea. Destruyendo cosas. Pues, ¿cómo se avanza? O sea. El juego es magnífico, ¿no? Es que la dinámica también está estupenda. Pero bueno. Ahora nos largamos. ¿Por qué no queremos caos? Lo que queremos es ir hacia la misión de... No sé quién es. La verdad. No sé. Eran los cegadores. Los cucarachas. Y... Y otros más. Sé que había una mujer por ahí. Los hular. Vale, vale, vale. Estos son los hular que tampoco... Creo que los cegadores es la de la mujer. Y los hular pues era otro. Vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? Cargando. Habéis visto los tiempos de carga, ¿no? Son rápidos, vamos. Para un juego de estas características. Y de, por cierto, 2010. Pues, creo que está bastante bien. Así que, nada. Otro tiempocito de carga. Es lo que hay. Pero, bueno. Es que... Es normal, ¿no? Disparar a dos manos. Esto ya lo vimos anteriormente. Y ya se ha cargado. Vale. Aquí creo que es la muchacha. Los hular. Los hular. Después, cuando esté editando... Pues, me enteraré mejor de... De la historia que nos cuenten. Porque es que ahora entre comentar y demás... Es como Wastog, ¿no? Que no me entero en el juego. Ah, pues no. Aquí no está la mujer. Está en el otro. Bienvenido. Soy Esri Irawan. Jefe de los hular. Panao es nuestro derecho... Sí. Moriremos defendiéndolo. Mis guerreros siempre... Me está tocando mucho. ...en nuestra eterna batalla. Contra demonios extranjeros. Eso me suelen decir. Y bien. Tu reputación te precede. Te llaman escorpión. Se dice que eres hábil con las armas. Ajá. Eso dicen ellas. Pero no has venido solo a por trabajo, ¿verdad? Este toquetea mucho, ¿eh? Es que busco a un americano. Un americano, ¿eh? Me intriga. Sí. Sí. Un americano muy peligroso. Cuya cabeza tiene un alto precio. La gente dice que tú sabes dónde empezar a buscarlo. Ah, me halagas. Pero haré que mi gente lo compruebe. Mientras tanto trabajarás para mí. ¿Vale? Hecho. Un pulso. Un pulso acortado y mantendré el pico cerrado. Tú averigua algo sobre ese yanqui y no hagas preguntas. Parece justo. Cerdado. Cerdado a tu madre por si acaso, chaval. A mí no me insultes, ¿eh? Chaval, con el roce y con la mariconada. Vamos a ver. Te voy a llamar Pepe porque el nombre era raro. Así que a partir de ahora, el nota este que me insulte me llama Cerdado. Cerda Du. Cerda Du, chaval. Yo no. ¿Qué pasa? Vale, este científico ha salido cerca de la central nuclear de Aguan-Chindanguan. Aguan-Chindanguan. Bomba nuclear. Porque son todos unos torpes. Y me harás feliz, ¿en serio? Joder. Armas montadas. Puedes desmontar armas montadas con X y usarlas a pie, que está muy bien. Eso al principio no lo sabía. Ve con los espíritus. ¿Qué ha dicho lo último? Que no lo he leído. Ve con los espíritus. Como me haya dicho eso, vamos, lo mato antes. Ve con los espíritus, chaval. Como si me quisiera matar y llevarme allí. Me colaré en el sistema informático y desde allí anularé los códigos de control. ¿Cómo que te colarás? Y escorpión, que no me maten. ¿De acuerdo? Que te mato yo, chaval. Uy, perdona. Vale, ya están atacando. A ver, tú salte de ahí porque... Bueno, o no. O no, ya están muertos porque vamos, el chorreón de sangre que ha salido. Madre mía. Otro por aquí. Venga, caída libre. Otro por aquí. Venga, vente, vente. Y... ¡Buah! Que no caiga, que no caiga. Ja. Vale, ya estamos aquí. Y nada, tenemos que darle... Abrir puerta. Triángulo X, círculo cuadrado. Muy bien. Y... Bueno, que... ¡Buah, chaval! Aquí que está todo el ejército. Seguramente irían de picnic o algo. Y los he interrumpido. Qué falta de respeto que tengo. Pero bueno. Aquí hay una cosa... ¡Ostras, chaval! Como vengan ahora, los notas esto. Y explote todo eso. Vale, no. No explota. Así que pasad. Porque recuerdo que había bastantes problemas con esta gente. Vale, vale, vale. Tenemos ya otra pieza de vehículo. Para poder mejorar. Chaval, es el avaliar. Mira hasta dónde llega el cablecito. Madre mía. Madre mía, hasta dónde llega el cablecito. Vale, eso está ya ardiendo. Y eso todavía no. Vale, hacemos así. La explosión de este hará que este empiece a arder. Perfecto. ¡Uy! Si estoy parando a los nuestros. ¿Soy yo to loco o qué? Vale, ya está, ¿no? No hay más nadie. Perfecto. Perfecto. Todo eso deberíamos destruirlo. Pero bueno. Bueno, chaval. Más cositas. Más torres, mejor dicho. Vamos a intentar subir. No. Vale. Tengo que pillarle el tranquillo, ¿no? De cuando dejar de... A ver, a ver, a ver. Que a ti te veo yo muy entusiasmado ahí disparando. Y no. No es... ¿Y tú? Igual. ¿Más en dónde? ¿Más en dónde has dicho? Porque yo ya no los veo. ¡Eh! 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 Venga. ¿A dónde ibas? ¡Je! ¡A Arzuelo! Vale, perfecto. Hombre, todo gracias a mí. Vale, esto hay que destruirlo también. Madre mía, aquí hay muchas cosas que destruir, ¿eh? Vale, vosotros ir por el suelo como os merecéis. Y yo iré por el techo porque soy muy grande. ¿Qué pasa? Bueno, yo aquí soy el esclavo sexual, ¿no? Bueno, tampoco sexual. Pero vámonos, lo parece. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Os dejo esto por aquí, ¿vale? Y ahora, venga, me voy. Bueno, o a lo mejor no morís. Que también puede ser una opción. A ver, ¿tú qué? ¿Estás muy fuerte o qué pasa? Vale, cambiamos de arma. Así, en medio de un combate. Como el que nos quiere la cosa. Vale, vemos que no nos quita tampoco mucha vida. Porque la dificultad me parece que está en normal. No sé en qué dificultad ha puesto. Está en normal o en fácil, no lo sé. Pero no es tan difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo quiero disfrutar del juego. Bueno, bueno, bueno. Espérate, ¿yo qué voy a hacer? Gastando balas por aquí. Vale, aquí tenemos otra arma. Que es una escopeta, pero... Pero no. Bueno, bueno, bueno. Aquí se ha formado la tropa entera. ¿Cómo que te cabrea? Que se va a cabrear voy a hacer yo, chaval. Venga, nos llevamos esto. Un poco no. Muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Vienen por aquí? Nada, pues... ¡Poma! Eso también. Ja, pillad todos. Venga, venga. Acércate, acércate. Tres, dos, uno. ¡Pum! Ja, sí, señores. ¿Cómo lo sabía? Ah, amigo mío. ¿Cómo lo sabía? ¡Escorpión! Vale, pues los Zular... Los Zular sí que me quieren. Bueno, bueno, bueno. Asegurada, dice. Vemos este vehículo. Perfecto. ¿Esto se destruye? No, ¿no? Eh, ahí hay uno, pero es amigo. Abriendo PDA. PDI. Vale. Bueno, pues tenemos nuevas misiones, ¿no? Para los Zular. Los Zular. Vale, pues me da igual. Hasta luego. Bien, más cositas. Mira, aquí tenemos otro helicóptero. Ahí. ¡Mare de Dios! ¡Maravilloso! Más te vale. Pepe. Que así es como te voy a llamar yo a partir de ahora. ¿Vale? Pepe. Pepe el tocador. No sé por qué toca tanto. Pero bueno. Eh... Lo suyo sería ir con esta arma a todos los sitios para explotar todo, ¿no? Pero... Algo me dice que os ibais a aburrir, ¿no? De ir yo de aquí para allá, etc. Así que esto lo haré fuera de cámaras. Y ya está. ¡Wiii! Perfecto. Cada vez tendré más dominio, ¿vale? Sobre... Sobre el ganchito y todo lo que conlleva. Porque ahora mismo, claro, acabo de empezar el juego. Tampoco... Ya lo he jugado, pero tampoco tengo tanto conocimiento. Aquí vemos al hijo de droga. Muy importante. Vale, vamos a esperar a que el nota de este hable. Termine de hablar. Pero no olvides que es un ular. Y los ular crecen aprendiendo a matar sin pasión. Ten muchísimo cuidado con él. O sea, que Pepe es un pelota. Y luego... Ah, mira, aquí hay Selek. Ah, mira, aquí. Ah, sexo masculino. Pim pan. 74. Líder. Mira, pues nos cuenta aquí una muy buena historia, ¿no? Seguramente del cucaracha también habrá salido algo. Que es este. Bueno, pues aquí os lo dejo para que lo leáis. Y además yo también lo leeré, ¿no? Esta tía que no salió anteriormente. Que todavía no se sabe mucho de ella. Carl Blaine. Que este supuestamente es el que tenemos que... No, este no. Este es el borracho. Que me equivoco. Vale, ¿esta quién es? Ah, esta es una amiga, ¿vale? María Kane. Muy bien. Este es el malo, ¿no? Uno que está ahí... El gobernante de la nación. Pero que está haciendo cosas malas. Bueno, Rico Rodríguez. Que este soy yo, ¿vale? Que a ver si por ahí me dice que soy español o algo. Porque me parece que sí. Vale. Y Tom Sheldon, ¿vale? Que este supuestamente es malo. No lo sabemos tampoco. Así que, chaval. Vale. Es mayorcito. Así que eso es todo. Pero todavía no. Porque queda el alijo este de droga. Que lo hemos conseguido. Y a ver qué nos dicen. ¿Nos dicen algo? Esa caja que ha encontrado, escorpión. Proviene de un avión de carga nuestro derribado hace poco. Esas preciadas cajas están desperdigadas por todo Panau. Búscanoslas, ¿de acuerdo? No. Digo, sí, señor. Vale. Pues como ha dicho el amigo Cucaracha, ¿vale? Lo vamos a llamar... A esto lo vamos a llamar Cucaracha. Pues nosotros tenemos que encontrar como un montonazo de maletín este. ¿Qué es lo que era? Maletín este... ¿De qué? No, no sé lo que era. A ver. Vamos a buscarlo. L2 leyenda. Asentamiento tal tal. R2. Controles. Estadísticas. Total de ganancias. Ah, mira. Aquí vemos las ganancias que tenemos. Que no sé muy bien tampoco cómo van. Piezas de blindaje. Elementos. Vale. Aquí veis un montonazo de cosas. Sabotaje. Vamos, que tiene aquí un montonazo de cosas. Aquí lo ves. Especialista. Salto base más alto. Pues 36 metros. Así que tampoco es mucho. Ya conseguiremos cositas aquí en estadísticas. Pero simplemente esto es para ver, ¿no? Las cositas. Lo ves. Muerte por caída. 11. No sé las 11 muertes cómo han sido. Pero bueno. A ver. Un momento. Nuevo. Información operativa. Amigo. Aquí hay muchas cosas para, bueno, para saber, por ejemplo, de explosivos y demás. Vale. Controles. Perfiles. Coroneles. Pues está bastante bien, ¿no? Pero lo que yo os quería decir era otra cosita. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado. Atentos a la noticia que va a comentar ahora. Noticias previas que señalaban al grupo de terroristas ultranacionalistas autodenominados como responsables de los autodeterminados nuclear han resultado ser erróneas. Según un portavoz del Nuclear Fission Research Group de Panao, no hubo ningún tiroteo. Ha dicho, solo eran detonaciones de motores. Habéis visto que todo se manipula, ¿no? Las noticias se manipulan como, vamos, como actualmente prácticamente. Y resulta que eso es retraso mental. Soy retraso mental. Habéis visto el rebote, ¿no? Pues eso. Retraso mental. En fin. Lo que quiero decir es que se manipulan las noticias. Y al final aquí lo que ha habido no ha sido una guerra. No, no, no. Aquí lo único que ha habido ha sido que, bueno, ha habido un problema. De lo que haya sido. Pero no ha habido guerra. Supuestamente. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Que llevaré unas... O llevaré ya 50 minutos casi. O 50. No lo sé, la verdad. Y bueno. A partir de ahora, pues supongo que haré algunos cortes, ¿no? De trayecto en trayecto. No lo sé, la verdad. De momento... Bueno, de momento es pronto. Ya no sé, ¿qué haré? En fin. De momento tenemos esta serie dos veces al día. Espero que os guste. Si veo que no os gusta, pues ya la quitaré o lo que sea, ¿no? Ya que me tarda bastante tiempo. Y es que tengo muchísimas series, ¿no? En fin. Si queréis saber cuándo lo subo. Pues simplemente tenéis que iros a la descripción. Y mirad ahí las cositas, ¿no? O sea, yo pongo... Uy, chaval. Ha pillado, ¿no? Yo os pongo todo en la descripción. O sea, pongo el horario completo. Y además lo actualizo. Así que... Hombre. A lo mejor dentro de 10 días el cambio del horario ha terminado. Este vídeo no estará actualizado. Pero... Pero lo que viene siendo... Eh... El horario diario de cada vídeo sí está actualizado. Así que nada. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Bueno, 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 bueno. Que vamos a pillar. Vamos a pillar. Chaval. Chaval. Madre mía, qué locura. Madre mía, qué locura. Yo me voy a bucear, chaval. Tranquilito. En fin. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.